Hola amigos de youtube y nuestro canal Aves de Corrales otro día más en nuestro criadero y esta vez nos vamos a dirigir a la parte de nuestro almacén precisamente aquí está nuestro almacén la mayoría de nuestros seguidores lo conocen porque aquí hemos grabado muchos muchos vídeos pero los que por primera vez están viendo nuestros vídeos bueno este es nuestro almacén aquí guardamos todos nuestros nuestros alimentos herramientas vitaminas los huevos y artículos de limpieza y aquí tenemos unas pequeñas criadoras donde están nuestros pavitos que precisamente el día de hoy vamos a trasladarlos ya a un corral más amplio más grande donde van a estar más cómodos ellos ya han cumplido un mes el día de hoy y así que vamos a trasladarlos porque ya como que empieza a quedar les corto el el corral o esta criadora que es precisamente hecho solo para los animales hasta su primer mes ya ahorita también ya como que se sienten un poco más fuerte los olores así que vamos a trasladarlos a otro a otro corral con seis pavitos que son tres cenizos dos blancos y uno negro dentro de los cenizos está nuestro pavito que nació enfermito que pensábamos que iba a morir pero aquí está miren aunque se quedaba chiquito pero bien cuerpudo bien anchito el único problema es que si no puedo recuperarse totalmente de sus patitas ya lo voy a mostrar más adelante pero así es como están estos pavitos de 30 días o un mes ya vamos a trasladarlos ya porque también este estos comederos ya como que le han quedado un poquito chicos ya les quedó chico también el bebedero así que vamos a ponerle otros bebederos y los vamos a llevar aquí amigos vamos a mostrarles a dónde van a ser trasladados nuestros pavitos de seis meses hay un corral que ustedes también ya lo vieron en en vídeos pasados que habíamos estado limpiando bueno es este de aquí que está desinfectado completamente limpio aquí al costado de nuestros pavitos blancos que ya están grandes miren también los que siguen nuestro canal han visto pues todo el proceso de estos pavitos que ya más adelante vamos a hacerle un vídeo especial para ellos nada más ya bueno los seis pavitos de 30 días los vamos a traer aquí ya lo hemos estado preparando un poco más antes ustedes ven esas manchas blancas ya no vayan a pensar mal es cal cal en polvo que hemos espolvoreado en el piso y en las paredes también un poco para desinfección bueno y aprovechando ahorita me hacen me hacen acordar hablando de la de cal una amiga seguidora me dijo que eso les podía quemar las patitas si no les quemaban las patas no porque el cal lo echamos antes de que los animales estén aquí o sean dejamos unos días para que se se oe se ventile y se desinfecte una vez que terminamos de limpiar le echamos el desinfectante encima echamos cal en todo el piso y en las paredes los rincones ya lo dejamos todavía unos dos días tres días cinco días si pueden dejarlo más tiempo una semana sería mejor para que se ventile y puedan eliminarse todos los rastros por ahí de virus de bacterias de alguna enfermedad que esté rondando en nuestro corral y alguna vez que lo dejamos varios días ya este corral está desinfectado y lo que hemos hecho es echarle arena ustedes ven le hemos echado arena de río o arena gruesa como le decimos acá en mi ciudad ya para que tengan ellas para rascar para comer piedritas para que pueda combinar el guano y pueda ser más fácil el proceso de secado del guano y el proceso de que se convierta en arenilla y no no se compacte no se ponga pegajoso no se ponga duro barroso no porque eso sí les puede quemar las patas a tus animales cuando el corral está muy mojado está el excremento como barro eso le va a traer hongos y le va a quemar los pies las pago perdón las patas no incluso se te pueden estés a morir los animales porque pueden coger también una infección en cambio acá que estamos haciendo por ejemplo con la cal la cal estado ya sobre el piso pero nosotros hemos echado encima la arena ya se combina ya y es mínimo se hace rocea se espolvorea nada más tratando de cubrir no es que vamos a echar tampoco un montón de cal no 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 es más que todo un espolvoreado nada más encima para matar residuos que puedan quedar algunas este virus enfermedades entonces esto ya está listo para poner los implementos ya es un corral de dos por uno y medio y para ello son esto va a ser suficiente al menos en sus dos tres primeros meses ya luego se van a ser trasladados a los corrales grandes ahí tiene su voladero para que puedan dormir tienen su o su espacio regular para que puedan aletear para que puedan saltar para que puedan correr siempre amigos hay que darles la mayor cantidad de espacio a nuestros animalitos para que puedan desarrollarse tranquilamente y no tengan problemas de estrés que eso a las finales les trae que bajen sus defensas y puedan enfermarse o contraer cualquier enfermedad fácilmente ya entonces vamos a hacer el corte un pequeño corte para ubicar ya los el comedero el bebedero y para también trasladar a los pavitos a su nuevo corral ya volvemos bueno amigos ya están en su nuevo corral nuestros pequeñines hermosos pavitos ya le hemos puesto su comida ya están habituándose ya rápidamente bueno antes de explicarles cómo criar no como es el título del vídeo en sí cómo criar pavitos de un mes o cómo cuidarlos que es lo que requieren quiero aprovechar para ir con saluditos ya primero vamos a ir con los saludos luego continuamos con el vídeo y luego vamos a ir con la secuencia de preguntas y respuestas que para el día de hoy hay algunas preguntas bastante interesante así que no se pierdan el vídeo quédense hasta el final saludos para nuestra amiga pamela candela benavides que hace un ratito estuvimos conversando con ella a través del del facebook es una fanática de nuestros vídeos también tengo saludos para carlos gómez de osorno chile también otro saludo para clar tulio días arrieta esto en santa marta colombia saludos también para erica mejía desde guatemala y quiero detenerme para agradecer a guatemala porque es increíble como han aumentado las vistas en ese hermoso país a quien quiero agradecerle mucho 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 gracias guatemala se ubicado dentro de los tres primeros lugares de los de donde ven más nuestros vídeos están en el tercer puesto primero como siempre se mantiene méxico segundo mi país perú tercero ahora está guatemala y lo ha relegado estados unidos al cuarto lugar así que gracias guatemala también tengo saludos para anamaría gonzález dávalos de capiata bueno no sé exactamente en qué país es pero saludos también para nuestra amiga anamaría gonzález para leyton 6271 desde argentina él nos comentaba que gracias a un método que explicamos en algún vídeo pudo salvar a su pollito y nos agradecía también en su comentario saludos para clary ruiz gaspar de pisco y cap perú a cerquita cerquita donde yo estoy yo soy de ica perú del mismo de la misma provincia de ica ella está cuando cuarenta minutos más de nuestra ciudad saludos para brian de jesús coronel serino en méxico más saludos para pablo gonzález pujada de callao perú y otro saludito para celina desde cochabamba bolivia al famoso cochabamba que conocemos a cochabamba bolivia más que todo por un grupo que pegó muchísimo que se llama el grupo enlace muy 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 conocido acá en la zona de donde yo vivo bueno vamos a continuar entonces vamos a explicarles cómo hacemos nosotros ahora a partir de este primer mes de vida de nuestros pavitos bueno ellos ya como les indicaba necesitan un poquito más de espacio pero nosotros aquí en esta zona todavía sigue haciendo mucho frío y según las entidades que que manejan lo que son las temperaturas nos dicen que todo el mes de septiembre todavía va a ser frío pero ya no podemos tampoco mantenerlos en la criadora porque porque ya les ha quedado pequeño y mucho se aglomera los olores por el mismo frío que hay también no seca mucho cuando mojan el piso cuando hacen su cuando defeca no entonces cuál ha sido la solución que nosotros aplicamos igual los trasladamos a este corral que es más grandecito para que puedan estar más tranquilos donde es más ventilado donde está rodeado de mallas no entonces ya puede circular más el aire puede secar rápidamente lo que ellos defecan y lo que vamos a hacer es en las noches guardarlos en una cajita acá dentro mismo del corral los metemos en una cajita los tapamos y en la mañana ya los volvemos a sacar ya cuando hace ya no hace tanto frío eso es lo que vamos a hacer por algunos días mientras que ellos también se van aclimatando porque ellos solitos se van a ir aclimatando y ya se van a acostumbrar a estar en este corral aparte que ya están casi completando sus plumas y cuando ya tienen las plumas casi completas ya también ellos pueden regular mejor su temperatura y no van a sufrir mucho como siempre cada vez que nosotros trasladamos a unos animales les damos su complejo en el agua por eso que está amarilla para bajarles el nivel de estrés eso siempre lo repetimos en nuestros vídeos pero de repente alguna persona es nueva en el canal lo está viendo por primera vez así que es bueno comentarlo nuevamente ya y la alimentación estos pavitos están comiendo inicio y a partir del primer mes ya se les combina con el crecimiento por ahí van a ver un poquito de crecimiento ya los granitos más grandes es crecimiento que vienen como unos tubitos pequeñitos ¿no? como que se llaman Pélex ¿no? así es como se le conoce a esos tubitos que ahí están en la comida ya son más grandecitos ahí lo pueden notar ya ahorita lo que hemos hecho es darles 80% todavía de inicio y el 20% del Pélex de crecimiento porque ya a partir del primer mes a estos pollos perdón a estos pavos criollos ya se les tiene que dar crecimiento ya abandonan el inicio entonces nosotros no podemos hacer el cambio radicalmente porque si ellos prácticamente toda su vida hasta el primer mes han visto el inicio y les metemos de frente el Pélex ellos van a sentir radio y no lo van a comer muchas veces pasa eso me dicen este amigo yo les doy este ya el crecimiento y no comen o hacen el cambio de crecimiento a engorde y no comen porque cambian los granos ¿no? entonces la manera más fácil para que ellos puedan aceptarlo es mezclándoselo ¿no? no darse todo de golpe ¿no? hacer el cambio de golpe bruscamente ¿no? entonces le echamos 20% y 80% del inicio 20% de crecimiento al otro día ya le echamos el 40% al otro día le echamos ya el 60% y ya retiramos nos vamos retirando al inicio al otro día el 80% y ya al otro día el 100% de crecimiento y de esa manera ellos se van a acostumbrar si es que les podemos dar verduras ya les podemos empezar a dar verduras también podemos iniciar con este alfalfa es muy bueno darles alfalfa bien picadita chiquitita ¿no? y a ellos les va a gustar como es rico a ellos les gusta y este se van a acostumbrar ya poco a poco a comer cosas este verdes también forraje entonces ya después les pueden ir picando lechuguita cebollita tomatito todo picadito y ellos van a comer para que pueda caber en su pico para que puedan comerlo ¿no? ya conforme van creciendo ya pues lo pican ya de diferente manera ya más grande más grande incluso ya cuando están grandes lo puedes echar ya casi entero ¿no? y ellos se lo van a comer pero yo siempre trato de picárselos ¿no? también pueden comer ya a partir de esta edad pueden comer maíz pero partido o sea no el maíz entero que le damos a nuestros pollos grandes ¿no? partido ya eso también ellos ellos pueden comer ahorita ellos están tranquilos porque hace calor si bien es cierto Ica nunca falla el sol siempre sale aunque sea una hora es una ciudad bastante calurosa desértica pero el frío en este año está también bastante bastante fuerte en las noches las madrugadas a partir de las 6 7 de la noche empieza el frío y las madrugadas no se imaginan cómo son y también ya en las mañanas también hasta las 8 9 de la mañana también hace bastante frío entonces por eso que nosotros vamos a optar por guardarlos a nuestros pavitos para que no se nos vayan a enfermar igual como les digo el darles también el complejo ¿eh? es bueno porque les refuerza el sistema inmunológico para que no tengamos problemas de enfermedades luego con nuestros animales pero siempre hay que mantenerles el piso seco ya como ustedes ven aquí ¿no? le hemos echado como les dije arena de río para que pueda ayudar a secar rápidamente el excremento de ellos ¿no? ya conforme vayan defecando ya se va a aumentar más 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 ya se va a hacer un piso bastante grueso ya hay donde va a absorber más rápidamente ¿no? pero esa es la forma como nosotros criamos a nuestros pavitos de un mes ustedes tienen que tener en cuenta también mucho que los pavos son animales muy muy delicados las aves de corral que normalmente se crían como son los patos las gallinas y los pavos el pavo es el animal más delicado es bastante tedioso a veces criarlos y para evitar enfermedades por eso hay que tener muchos muchos cuidados ya así que hay que seguir más o menos las instrucciones las indicaciones que nosotros damos porque son indicaciones o son cosas que nos han funcionado nosotros y nosotros queremos compartirlas con ustedes para que no vayan a tener problemas o pérdidas con sus animalitos miren ellos están contentos están felices aquí está nuestra pavita que está enfermita mira la chiquitita pero miren la ella está totalmente integrada ya el grupo se recuperó ¿no? una pavita que no podía caminar que tenía todas las patas totalmente tiradas como se viene volando por acá una pavita que tenía todas las patas tiradas para atrás que andaba echada se arrastraba miren cómo la pudimos recuperar ¿no? miren ellos están disfrutando del sol ellos se echan así abren las alas para que pueda darles el sol en sus cañones ¿no? cañones se les llama las plumitas chiquitas que están saliendo ¿no? ellos hacen de que el sol les dé también para que porque el sol tiene vitaminas y también ayuda para que puedan crecer sus plumas de mejor manera bueno vamos a continuar entonces con el vídeo y esta vez vamos a irnos con nuestra secuencia de preguntas y respuestas a ver vamos a la primera pregunta Alex Palacios Ramos ¿a partir de qué edad una pata entra en celo? las patas entran en celo a partir de los 4, 4 meses y medio, 5, 6, es variable ¿no? es variable dependiendo la estación del año, la temperatura, la raza del pato ¿no? pero más o menos eso es la temporada a ver Raúl Salazar ¿cómo se obtienen los pavos doble pechuga? es decir ¿cómo es la cruza? ¿son viables? ah ya bueno, creo que lo que me quiere preguntar más o menos lo que yo entiendo es que si él puede lograr tener pavos doble pechuga o sea la raza doble pechuga no amigo, no, la raza, tiene un nombre esa raza que ahorita me he olvidado, es una raza ya que ha sido trabajada durante años y años, ya cerca de 100 años se ha ido estudiando, haciendo estudios, estudios, estudios para lograr esa raza, es una raza americana en los Estados Unidos ya la cual es distribuida por esa empresa, por esa incubadora quien hizo los estudios y logró esa raza que es los pavos americanos doble pechuga y ellos distribuyen a todo el mundo los abuelos ¿no? que son los que ponen los huevos para que nazcan estos pavitos doble pechuga que no son estos los que tengo yo ¿no? estos son criollos, los doble pechuga son otros ya sea si por más que tú hagas cruces y cruces y cruces no vas a lograr porque es una marca ya registrada es un tipo de gen que ya está patentado y logrado en base a muchos estudios ¿no? no es fácil que tú lo puedas lograr lo que sí se puede hacer es mejorar razas ¿no? como hacemos nosotros vamos mejorando nuestras razas haciendo cruces de nuestros mejores ejemplares ¿no? nos sale por ejemplo acá el mejor pavo macho que nos salga de estos seis lo separamos y cruzamos con la mejor pava que nos salga de otra camada la más grande, la de mejor porte, mejor conformación muscular ¿no? la más sanita y eso va a hacer que mejoremos nuestra raza ya los hijos o las crías de ese cruce de esos dos pavos mejor este mejorados o de mejores condiciones van a ser de que te nazcan crías mucho más fuertes mucho más bonitas mucho más grandes ¿no? así que eso es lo que sí se puede hacer pero que logres tú sacar tu propio pavo doble pechuga mediante cruces no, no amigo y es más los pavos doble pechuga incluso no se echan las pavas no se echan y quererlos cruzar a veces no sale es bien difícil porque eso tiene todo un sistema por eso que casi no más cualquiera no tiene pues esa raza ¿no? que es un negocio para quienes prácticamente inventaron esa raza ¿no? vamos a ver otro por acá Euridice del Carmen los alimentos purina no se encuentran en Chile bueno, lo que supongo es que no puede encontrar alimentos purina y en algún video yo recomendé esos alimentos bueno, lo recomiendo porque es bueno ¿no? pero ya muy pronto vamos a estar con unos nuevos alimentos hay una empresa que por ahí nos ha hecho que nos va a mandar algunos sacos de alimentos para que probemos y si salen buenos los vamos a recomendar y vamos a trabajar solamente con ellos ¿no? así que si hay otro por ahí también que quiera auspiciarnos no hay ningún problema los vamos a recibir de la mejor manera bueno, sí, lo que pasa es que en todos los países pues no es igual ¿no? por eso también incluso hay medicamentos que yo recomiendo por su nombre pero en otros países no los hay están con otros nombres o sea tienen la misma composición química pero las fábricas los hacen con otros nombres en otros países ¿no? o sea yo lo que hago es recomendarlos en base a Perú ¿no? porque incluso como el Perú es bastante grande y hay diferentes zonas hay zonas que hay productos que no llegan o sea lo que hay acá por ejemplo en mi ciudadica no hay a veces en la selva no hay a veces en la sierra entonces es variable pero lo que ustedes tienen que hacer es en base a lo que yo les recomiendo este ir a la veterinaria y preguntar más o menos ¿no? o buscar qué composición tienen y sobre esa composición guiarse y buscar en su país ¿no? o en su localidad algo parecido ya vamos con otra preguntita por acá Miguel López a ver dice solo les das maíz a las patas o les das concentrado cuando cuando ponen huevo ah ya cuando están en postura no yo les doy este alimento balanceado no sé si tú le llamarás alimento al alimento balanceado concentrado porque acá por ejemplo en mi zona el concentrado es un tipo de alimento balanceado en polvo le llaman así concentrado pero muchas veces ese concentrado es un concentrado ¿pero de qué? de basura amigos de basura porque como es en polvo le meten de todo hasta cartón trapo todo y eso le meten en una pulverizadora y sale tuite en polvo entonces si le meten un poco de maíz y todo pero tú no sabes qué es lo que estás llevando en esos en esos este alimentos que le dicen concentrado ¿ya? por eso que ustedes siempre compren ese famoso concentrado tienen que verificar de que sea pues una fábrica o un molino de calidad serio ¿no? porque normalmente los mercados te venden a precio a precio muy barato prácticamente la mitad de lo que vale un alimento balanceado y ustedes tienen que sacar automáticamente el INE y decir ¿pero por qué tan barato? ¿no? ¿qué es lo que le estás dando a tus animales? por eso que a veces se te enferman no crecen a la final también van con parásitos ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado bueno y ahorita hablando de parásitos también una amiga por ahí me preguntó no recuerdo el nombre me preguntó ¿a qué edad desparasito a mis animales? al mes y medio más o menos por ejemplo los de acá estos han sido desparasitados hace dos días ya este ellos ya están con un kilo más o menos cada uno un poquito más entonces nosotros compramos unas pastillas para desparasitar que se les da una pastilla por cada kilo por ejemplo si pesan kilo y medio le damos una pastilla y medio como pesan un kilo le hemos dado una pastilla a cada uno ya al mes y medio más o menos hay que desparasitarlo estos pavitos como les digo tienen un mes y medio ya casi para cumplir dos meses y estos recién cumplidos un mes ya vamos a esperar unos quince días más y los desparasitamos una vez que los desparasitan tienen que pasar treinta días y les vuelven a dar el desparasitante ya eso es bueno porque a veces tenemos problemas de que nuestros pavos no crecen o son pura pluma están grandes todas pero cuando tú las agarras es puro hueso o los cargas y no pesan nada es porque tienen parásitos y siempre hay que desparasitarlos ya bueno eso sería todo no olviden dejar sus comentarios si quieren también algún saludito o quieren que toquemos algún tema en especial o tienen alguna pregunta me lo escriben en los comentarios y recuerden siempre dejar en el comentario de qué parte son o sea de qué ciudad de qué país porque para eso eso para nosotros es muy importante ya no olviden de darle like si es que les gusta el vídeo y de suscribirse ah y también activar la campanita para que cada vez que subamos algún vídeo ustedes puedan ser notificados que sigan pasando un excelente día y siempre pendientes de nuestro canal Aves de Corral cuídense y chao